Generar emprendimientos que contribuyan con el desarrollo local de la zona sur del país es el objetivo del proyecto Espíritu Empresarial Juvenil, que desde el lunes 20 y hasta este viernes 24 de agosto alcanza a 50 jóvenes de colegios profesionales en el Colegio Técnico Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito. Los estudiantes pertenecientes a cuatro colegios técnicos de la zona son parte de la iniciativa Jóvenes Administradores de Redes implementada de manera conjunta por la Fundación Omar Dengo, el Departamento de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública y la empresa Cisco. Esta iniciativa facilita que alumnos de undécimo y dudécimo año adquieran una certificación así como los conocimientos para crear, soportar, implementar y reparar redes de computadoras y conexiones con los ISP. El proyecto Espíritu Empresarial Juvenil se desarrolla de manera conjunta entre el Ministerio de Educación Pública, la Fundación Omar Dengo y la empresa Cisco. Tiene como objetivo fomentar habilidades de emprendimiento en jóvenes provenientes de colegios técnicos en la zona sur de Costa Rica. Espíritu Empresarial Juvenil brindará aportes importantes dado que en la actualidad las organizaciones deben responder a las exigencias de la economía, del conocimiento y la innovación y requieren del cuerpo profesional y técnico que posee las habilidades y competencias necesarias, tanto para la vida como para el ámbito laboral y empresarial. El modelo surge como una oportunidad para que los jóvenes beneficiarios de esta propuesta estén capacitados y motivados para participar en los procesos de selección de la incubadora y formen parte de ella o bien para que impulsen sus propios emprendimientos por sí solos. El proyecto desarrolla un taller durante una semana para que los jóvenes desarrollen habilidades de emprendimiento mediante la generación de una idea de negocio relacionadas a temas de redes. ¿Por qué redes de informática? Porque nos parece muy importante el desarrollo de este tipo de emprendimientos en las zonas rurales de manera que se puedan brindar servicios por las propias comunidades y no servicios desde San José hacia otras comunidades. Espíritu Empresarial Juvenil propone apoyar el trabajo de las incubadoras de empresas de los colegios técnicos que se ubican en aquellas zonas que requieren un mayor estímulo de la cultura empresarial. Las ideas de negocio que se desarrollen durante esta semana podrán ser llevadas a la realidad a través del apoyo de la incubadora de la zona sur, que es una incubadora que tiene el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Capacidades Emprendedoras del MEP para fomentar este tipo de trabajo. Entonces la idea es presentar las mejores ideas ante la incubadora y que luego la incubadora pueda acompañar en el proceso de gestión del negocio. Para ello brindan a los jóvenes participantes un taller de 40 horas con metodología práctica, donde recibirán los conocimientos necesarios para desarrollar una idea de negocios en el campo de las redes de computadora. Se invitó a todos los estudiantes de las carreras de informática de los colegios técnicos de la zona sur y mediante un concurso se seleccionaron 50 participantes. La Fundación Omar Dengo es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es desarrollar las capacidades en las personas por medio de propuestas educativas innovadoras.